¡Ahora sí ya parió la leona! Estamos guardando algunos tiliches, ropa y esas cosas. Así es que mañana en la mañana nos mudamos. ¡Excelente, Pancho! Nomás una cosa, Rebe. Lo que usted me diga. ¿Por qué otra vez la meanobra bajo el agua, la turbulencia, el meneo, la cosa turbia, pues? ¿A qué se refiere? Pues a lo del camión de mudanza, Rebe. ¿Cuál era la idea de mandarlos sin avisarnos? Tiene toda la razón. Le ofrezco una disculpa, Pancho. Sí, debí haberle avisado antes. Bueno, ya. Lo importante es que nos vamos a cambiar. Y cuando estemos instalados allá en el castillo de Doña Fernanda, pues, me lanzo al office. ¿Ya va? Está bien. Y mañana platicamos del asunto con Rinaldi, ¿no? ¡Otra vez la mula del trigo! ¡Eso ya es paquete minuto! ¡Pecata minuta! Pues ya como se diga. La decisión está tomada y no hay para atrás. ¡Ay, Pancho! Hola, buenos días, Goya. Buenos días, señorita Rebeca. Pase. Gracias. ¿Y cómo va todo por aquí? Pues ya saben, los Lópezes te están instalando. ¡Rebe! ¡Ay, tu manchi! Esta casa es tan grande que uno necesita un GPS. ¿Y ya le explicaron lo del clima artificial y lo de los interfons? No, no. Apenas le estaba diciendo a Chocha que yo no me voy a quedar a dormir en la recámara de Doña Fer. Pues como que no me late. Bueno, como quiera, Pancho. Pero ¿por qué no nos pasamos a sentar? Está usted en su casa. Pásale. ¡Ah, Rebeca! Es su casa. Bueno, más bien. Más bien de Doña Fer. Siéntese. Gracias. Pancho, vengo a hablar con usted sobre algunas cláusulas del contrato. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de que me tire otro choro mareador, déjeme contarle de Diracheta. ¿De quién? Pues es que no me había dicho que Chente iba a ser mi vecino. Ay, no, Pancho, de verdad. Hombre, si no sabe cómo se puso cuando nos vio a llegar en la burra. ¿Por qué? Yo estaba como el hombre verde ese que se le ponen los ojos verdes, luego se pone fuerte y rompe la ropa y luego se va. Bueno, imagínese, Pancho. Él creyó que su tía lo iba a nombrar presidente. No sé, eso ya lo sé. Y luego resultó que el tal Chente pues nada más estaba esperando a que Doña Fernanda colgara los tenis para quedarse con todo el dinero. Pero el caso es que cuando Doña Fer, pues, bueno, se iba a echar un clavado por la barranca, me dijo que no tenía a nadie. Y resultó que sí. Que Iracheta es su sobrino. Una, una más de tantas mentiras que me dijo. No, Pancho, no lo tomé así. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo Fernanda percibía que Vicente Irabien era un hipócrita, que solo quería su dinero. Y seguramente por eso le dijo a usted que no tenía a nadie. Bueno, total, mi Iracheta me vio con unos ojos de pistola y pues yo digo, pues si me odia tanto, pues va a estar cañón lidiar con él todos los días. ¿Sí me explico? Sí, claro. Él es el vicepresidente, ¿no? O sea que es el segundo de a bordo. Pancho, a ver, si está pensando en despedirlo a él también, déjeme decirle que eso sí no se va a... No, 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 espérame, espérame, antes de que siga Rebe. Ya tomé otra decisión con relación a Transetti. ¿Y ahora qué va a hacer, Pancho? Ya lo despidió. ¿Y ahora qué más sigue? Espéreme tantito, espérese a las carnitas, no se quiera comer los huesitos. Bueno, pues dígame. O sea, ¿cómo? O sea, lo que piensa hacer con Rinaldi es... Mire, mire, ahorita estamos hablando de otro tema, ¿sí? Hablamos de Iracheta. A ver, dígame algo. ¿Soy o no soy el preciso? Pancho, eso ya lo discutimos ayer. Pues perdónenme, perdónenme, pero entonces no me ha quedado claro. ¿Soy el mandamás o soy un muñeco que ustedes pueden usar como se les dé la gana? No, Pancho, es usted el mandamás y no hay duda de eso, de verdad. Bueno, pues entonces fíjese, fíjese bien lo que voy a hacer. Como presidente de Abón, voy a nombrar a Chenti Iracheta presidente de la empresa. ¿Cómo la ve? Bueno, Pancho, ¿qué usted no entiende? Pues no, no entiendo. Pero si me explica, por favor, porque me acaba de decir que soy el mero mero. ¿Por qué no puedo? Justamente por eso, Pancho, porque usted firmó un contrato que dice presidente, no vicepresidente, ni subdirector, ni jefe de restaurante, de nada, Pancho. ¿Quedó claro? Pues será sereno, señorita Trevi. Pero yo no quiero que me agarren de su puerquito, ¿eh? ¿Quedó claro? A ver, ¿a qué se refiere, Pancho? Pues a que no soy un muñeco, no soy un muñeco que, doña Feria, usted puede manejar como se les dé la gana. Pancho, Pancho, ¿por qué? ¿A qué viene eso al caso? ¿Por qué? Porque es la segunda, la segunda decisión que le tomo como presidente y es la segunda vez que usted me dice que en él, que eso no lo puedo hacer. Bueno, luego hablamos lo de Rinaldi. Pero en este caso, es muy claro, Pancho, usted firmó para ser presidente, entonces debe de ejercer funciones como presidente. A ver, ¿dónde está el dichoso puerquito? Bueno, bueno, vamos a ver lo de las otras cláusulas. Cláusulas. Ah, pues eso, no me diga que me va a salir con otra batea de babas, ¿eh? Créeme que ese contratito ya me está poniendo de malas. No, Pancho, no es nada malo. Pero bueno, por lo pronto, olvide lo que me acaba de decir. Usted es el presidente de Abón y Vicente Irávien es el vicepresidente, ¿ok? Puchino, ya ha aclarado el punto, ¿verdad? Ya está. ¿Y qué son todos estos papeles? Fichas de inscripción para la universidad de Pepe, Ana y Lupita y para la primaria de Temo. Ambas son instituciones privadas de gran prestigio, Pancho. Ah, caray, ahora sí me agarro en curva. ¿Pichas de inscripción? Bueno, la señora Fernanda lo dispuso. Todo está pagado y sus hijos pueden asistir mañana mismo, Pancho. Ah, a ver, a ver, espérese tantito despacio que voy deprisa. O sea, terminando la prepa, Pepe me dijo que quería descansar un año y se metió a la mecánica. Pues claro que ya ese año se volvieron tres, ¿verdad? Lo de Ana es la música, pero pues nunca estudió, toca de oído, ¿no? Lupita, pues, pues sí quiere terminar la prepa y así luego estudiar la carrera de pedagogía porque pues quiere ser maestra. Y el Temo está en la primaria de allá, pues cerca de la Casa Popular, que ahora pues la bronca va a hacer cruzar la ciudad, ¿no? No, no es necesario, Pancho. La nueva escuela de Temo está muy cerca de aquí. A ver, entonces entiendo bien. ¿Usted quiere que de buenas a primeras los muchachos estudien en estas escuelas fufurufas? Bueno, Fernanda quiere que sus hijos reciban la mejor educación que hay en el país. Y la verdad es que todo esto está estipulado aquí en el contrato, Pancho. Pues me recargo en la pared. Me recargo en la pared con el mentado contrato y las detritas chiquititas. Es cierto, Pancho. El que usted sea un hombre sencillo y humilde no tiene nada que ver. Ni Fernanda ni yo lo queremos manipular como usted acaba de decir. Es muy sencillo, Pancho. Usted firmó un contrato y lo tiene que cumplir. De veras que tenía razón mi cuñada, ¿eh? Parece como si yo hubiera firmado ese dichoso contrato con sangre. ¡Ay, Pancho! Usted no le puede fallar a Fernanda. Así que le voy a hablar en términos que estoy segura que usted me va a entender. No, 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 tampoco me trate como si yo fuera una idiota, Rebeca. No, no, lo estoy tratando como una idiota. Lo que sí le quiero decir es que agarre al toro por los cuernos y decídase, Pancho, decídase a cumplir con sus obligaciones y deja de estar inventando pretextos. Haga lo que se comprometió ¡Hasta la próxima! A mí... A mí... A mí... A mí...